En una semana ocupada por la discusión y negociaciones que rodean a la reforma energética, Pemex ha decidido publicar datos que muestran un superávit en la balanza comercial de mercancías petroleras. Pero una mirada más cercana revela que el panorama no es necesariamente optimista. En un comunicado publicado el lunes, Pemex apunta que durante el primer semestre del año su balanza comercial registró un superávit de 10.349 millones de dólares gracias a la venta de petróleo crudo, petrolíferos, petroquímicos y gas natural. El mismo documento subraya que en el mes de junio el valor de las importaciones de la paraestatal fue el más bajo de los últimos 27 meses. Sin embargo, en contraste con esta imagen positiva, el Inegi reportó en su información oportuna sobre la balanza comercial durante junio de este año que las exportaciones petroleras del país han caído a comparación con el 2012. Entre enero y junio de este año, el valor total de las exportaciones petroleras del país fue de más de 24.6 mil millones de dólares, lo cual representó una caída del 8.3% respecto al mismo periodo del año anterior. Al mismo tiempo, las importaciones petroleras aumentaron en un 2.4%, superando los 21.1 mil millones de dólares. Las pérdidas en las exportaciones petroleras, según ha explicado Pemex en el pasado, se deben parcialmente a una caída en los precios del petróleo. Pero las condiciones del mercado no son la única causa. Los expertos apuntan que otro de los factores que impactan sobre el fenómeno es la caída en la producción petrolera del país. A comparación con la producción petrolera de más de 3.4 millones de barriles diarios, registrada en promedio durante octubre del 2004, en mayo esta fue en promedio de más de 2.5 millones de barriles diarios, una caída que supera el 27%. En el reporte de su índice de competitividad internacional 2013, el Instituto Mexicano para la Competitividad apunta que desde el 2004 la producción de Cantarell se ha reducido en un 85%. En una situación como esta, si Pemex quiere aumentar sus exportaciones, es necesario buscar alternativas para aumentar la producción, pero para encontrarlas será necesario que la paraestatal busque nuevas opciones de explotación, lo cual no es un plan barato.